¡Aplausos! Y he llegado a la conclusión Que lo que estás buscando es like Like eso, like Repítelo, tú lo que estás buscando es like Ahí na' más, like eso Like, pa' que me entiendas Que lo que estás buscando es like Like, like Ahí na' más, tú lo que estás buscando es like ¿Qué cosa? Like eso Like, y te cogió el gase Lo que estás buscando, que yo te conteste Gritando, por eso me estás Sonsacando, sigue Inventando, que ya yo voy a revisión De cuentas y ya te estoy bloqueando Que tú mi amigo no me sacarás del paso Que si te tiro y tú me tires Oja atrás, porque te bloqueo A tú no me crees, muchachos Ame caso, mira Relájate, toma el play Y siéntate que te caes Porque ya te descubrí Y he llegado a la conclusión Que lo que estás buscando es like ¿Qué cosa? Like, tú mismo, like Que te descubrí, tú lo que estás buscando es like Tú mismo, like Tú, 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 like Oye, 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 oye Que lo que estás buscando es like ¿Quién? Like Tú, like Ahí na' más Dile lo que estás buscando es like Bótalo Like, like Explícale, no No te equivoques Que no se te escape un toque Sé que estás en mi Instagram Me estás chequeando Pa' después ir criticando Por toda la red social Tienes que parar esta situación Te pasaste con la publicación Estás buscando la llenada de sol Se te van a derretir los sesos Like, like, like Tú lo que estás buscando es like Like, like Que lo que estás buscando es like Like, like Tú lo que estás buscando es like Like, like Oye No voy a calentarme contigo Escucha lo que digo Que hay una pila de testigos A partir de ahora yo seré tu castigo No, no, no No hay like que es para ti Ni tan siquiera uno Mira que he buscado en mis cosas Pero yo no encuentro ninguno No, no, no No hay like que es para ti Ni tan siquiera uno Eso te pasa por mala cabeza Por irnos por tu vida Y te lo voy a calentar El Facebook Te lo voy a calentar Tu Instagram Y te voy a reportar Ay, mire Como tú no puedes navegar Y te lo voy a calentar Tu Facebook Te lo voy a calentar Tu Instagram Y te voy a reportar Pa' que tú veas Como tú no puedes navegar Tío Estaba dedicada Con mucho amor Y mucho cariño Pa' nuestros amigos De Facebook Y de Instagram Depende de los cuatro Tú sabes No pongas lucha Bloquea Bloquea Ay Y después Dame Lourna Dúsa Aplausos